¿Qué es el compromiso transformador? En la investigación que he hecho de doctorado de Huellas de la infancia en el impulso creativo, es que nadie habla de, salvo los dos prohebelianos, Frank Joy Wright y pues alguno otro, nadie habla de la escuela. Las experiencias fundantes donde ellos se inspiran fueron externas al entorno escolar. Qué duro, ¿no? Como crítica. Vale, estoy hablando de la escuela de inicios del siglo XX a lo mejor, porque si estudio autores de ahora se formaron hace muchos años. Pero es que no merecía ser recordada, la han borrado de sus experiencias vitales, porque eran experiencias tan dirigidas que la experiencia que ellos rescatan como motor de su creatividad es una experiencia espontánea, fuera siempre del entorno estructurado. Eso es muy duro. Hablaba con Alfredo y me decía, hombre, yo espero que algunos de nuestros niños sí ya digan, y yo creo que ya sí ya hay gente que te dice, no, no, qué bonito aquello que hacíamos en la escuela, que lo tengan como un recuerdo integrado. O sea, estamos hablando de la escuela disciplinar, la que no merecía casi ser recordada, ¿no? Y bien, salir del olvido, ¿no? Último punto. Desde el mundo adulto frecuentemente dejamos sentir el espacio como hecho vital, o sea, lo olvidamos. ¿Cómo cojo esto tal cual no sé qué, no? Llega un niño pequeño y se esconde debajo de la mesa. Yo no me atrevo, ahora, ¿no? Es decir, tengo mi comportamiento codificado, pero eso me hace olvidar, la experiencia vital, en la rutina que adormece nuestra percepción de lo cotidiano, ¿no? En la codificación. Pero ciertos eventos nos despiertan sorpresivamente su presencia. Muchas veces dices, bueno, una luz, ¿no? Qué bonito. La emoción estética, que parece algo como banal, es una llave, muchas veces, para despertar el olvido, ¿no? De lo cotidiano, ¿no? Ciertas prácticas creativas nos lo revelan de nuevo como esencial. Los artistas siguen manteniendo vivo, y es en ese sentido sí que las escuelas de Reggio Emilia juegan, o sea, con el atelierista, que nunca, o sea, que siempre es un creativo, porque saben que despierta constantemente a niños, a educadores, o sea, que ejerce ese papel de mantener vivos vínculos con cosas que se nos adormecen, ¿no? Pero los niños y niñas son quienes lo viven más intensamente como práctica espontánea, ¿no? Vemos aquí una caja que se desempaqueta y las instrucciones, ¿no? Es que, vamos, o sea, dices, esto durante un buen rato forma parte de, esta caja no se puede tirar, problema, ¿qué hacemos, no? Pero mientras el contexto escolar no permita surgir en ellos, ¿no? Diversas experiencias vitales, sensoriales, emocionales o cognitivas, no salgan de la agnesia. Habremos aprendido cosas, pero los olvidaremos porque no son experiencias autodirigidas por la motivación, ¿no? Interna, bien, y digo, no saldrán de aquel detestable de focal o pintado para no ser manchado, es decir, el espacio de prohibición, ¿no? De no toques, ¿por qué? Si es que tenemos pinturas ahora mismo que son para dibujar encima, son pizarras, pared pizarra, pero ¿por qué? Venga, hombre, utilicemos las paredes, ¿no? O sea, manchémoslas. Y voy a haceros una búsqueda en internet, a ver, aquí. Cuando digo esa estética infantilizada, esos esquemas, o sea, ¿cuál es el imaginario colectivo? A ver si... No me dejan. Le digo que sí a esto, ¿no? Pincho aquí. Y digo... Búsqueda, palabras clave, aura infantil, imágenes. Pues ya lo tenemos. Por ejemplo, ¿no? Que nos estructura nuestras preocupaciones, Google. Google nos dice, lo que buscamos es dibujo a una infantil. O sea, yo no lo entiendo, ¿eh? Aula infantil, rincones. Bueno, lo entiendo. Decoración, aula infantil. Es decir, que el concepto del espacio no es el espacio, es decorar a la aula infantil, pero es decorarlo yo. Aula infantil, plano. Que me digan cómo lo mueblo. Cuando puede ser un proceso que hago conforme inicio, curso, en cooperación. Y ya seguimos. Aula infantil, tres años. Y bueno, y aula infantil, Montessori. Y aquí se acabó. Bien. Pero si aumentamos, decimos, esto es. Este es el imaginario... A ver. Google nos está diciendo el imaginario colectivo de lo que es una aula de infantil. Es una decoración fija, esquemática, en la que las montañas nacen del suelo. No tenemos ni tierra, ni valle, ni camino por delante, en la que además obligadamente vemos montañas. Y que las nubes son blancas, reportadas en... O sea, son esquemas de la realidad. Son simulacos, sobre todo. Son experiencias reales. Entonces yo entiendo que muchas veces necesitamos poner algo ahí, porque además nos emocionamos con laulas terribles. Pero habrá que hacer otra cosa. O sea, entiendo la dificultad. Mesas de Ikea, que no es que estén mal. Tampoco las puedo criticar. O sea, son útiles y son económicas. Pero qué homogeneización cultural, planetaria, no sé, vamos a tener, ¿no? Bien. Hay cosas más acertadas, menos. Pero está claro que es todo... La del... Es que no veo. Sí, sí. Aquí, bueno, pues tenemos, ¿no? Vale, los niños sentados en corno. Es decir, tenemos una serie de esquemas que se repiten. La bata, ¿no? Mirando a la maestra. Ventanas tan altas. ¿Eh? Ventanas tan altas. Sí, con unas letras ahí arriba, que no sabemos qué les pasó. Que entendemos también la dificultad. Vemos la dificultad de hacer cosas que estén realmente bien, ¿eh? Porque vemos las limitaciones, ¿no? Y a la vez el deseo de hacer algo. Pero ahora si miramos la escuela infantil, pues sale lo mismo. Que eso es lo que a mí más me ha sorprendido. Hay una identidad prácticamente total en el imaginario colectivo entre el aula y la escuela. Es decir, que no sale ni un espacio exterior, ni un espacio común, ni un espacio de relación, ni un lugar de entrada, ni el acceso, ni la salida. No sé, los baños. O sea, yo qué sé, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es interesante, si queréis, que abramos una imagen distinta del aula, y que hagamos por detrás, ¿no? Vamos a ver. Únicamente, vamos a solamente... Va a pasar solo las imágenes, ¿eh? No os las comento. No. Yo quiero editar esta imagen. Esto no sé si voy a ser capaz. Sí, es que no... Es que... Sí, es que ¿sabes qué pasa? Que se mueve aquí la pantalla. Bueno, da igual, no tiene... Hay algo que no está configurado. Bien. Aquí encontré una imagen interesante, que es lo siguiente. Es que ahora mismo tenemos cámaras 360 grados, ¿no? Que nos permiten, lo sabéis, ¿no? Que los locales, y ahora encargan a Google su visualización tridimensional, etc. Es como una mirada de ojo de pez, en la que nos podemos mover por dentro de una pecera así, ¿no? Y ver todo el espacio virtualmente, ¿no? Entonces, esto era un aula en el banco de imágenes de Getty Imágenes, ¿no? Que me parecía más curiosa, ¿no? Con este techo de madera, tal. Y digo, bueno, ¿por qué no mirar con esta mirada? O sea, ¿por qué no mirar el aula como si tuviéramos un ojo de pez, ¿no? Hiciéramos así, que probablemente es una experiencia mucho más rica del espacio, más parecida a esa lúdica de los niños que se tiran en el suelo y miran para arriba, que es mucho más tridimensional, que es lo que también decía Santiago, fue primero lo tridimensional. Y en realidad estamos proyectando las aulas siempre por planos. ¿Qué hago en esta pared? ¿Qué hago en la otra? ¿Qué hago tal? ¿Por qué no intentar mirar así, no? Entonces, en esa mirada, desde los juguetes de Fruébel hasta estas propuestas que vemos aquí en los arquitectos noruegos, ¿vale?, en las que dibujan en las aulas, que van a hacer de las aulas como peceras. Las ven como una pecera, si os dais cuenta. No hay una visión por planos, no está descompuesto en 2D, en la creación de estos espacios, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y si el aula fuera un invernadero? ¿Y si fuera una cabaña? ¿Y si fuera la mezcla de los dos? ¿Y si tuviera paredes interactivas de pizarra? ¿Y si tuviera paredes interactivas en las que puedo pintar encima? ¿Vale? El aula como un espacio de aprendizaje y como una etáfora, ¿no? Entonces, bueno, estas aulas son aulas altamente diseñadas que han proyectado algunos equipos de arquitectos, pero, ¿y si las reimaginamos desde objetos, que también son aquí objetos de diseño, pero no tan lejanos a juegos infantiles, ¿no? ¿Y si las vemos desde otros límites, con elementos de textura, con elementos artísticos, con instalaciones globales? ¿Y si lo vemos aquí arriba, ¿no?, como un espacio teatral, transformable, como una escenografía, con cortinas, en la que puedo cambiar todo a cada vez, no pongo nada? O sea, ¿y si hacemos una transformación radical de las imágenes del aula? Y paro con estas dos, que sí, la escuela de Arres y Princeares de las escuelas infantiles municipales de Pamplona, en las que, bueno, yo creo que hay una propuesta de espacio de aula interesante, flexible, un espacio continuo, que no está estructurado como decoraciones, y que se sale de esa estética infantilizada. Al menos ya en un manejo del color distinto también, ¿no? Más de materiales, de texturas, elementos naturales, cestas, maderas, no sé, ¿cómo lo ves? Bueno.